La semana pasada, el Gobierno Provincial y la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz firmaron un convenio para la creación de un fideicomiso que permitirá el financiamiento de distintos insumos y capital de trabajo de los productores arroceros. Compartimos el informe de la mano del Gobernador, Gustavo Valdés, y del Ministro de Producción, Jorge Vara. Hicimos la presentación del fideicomiso arrocero, que es un instrumento de crédito que estamos otorgando a los pequeños productores de arroz con la cooperativa, donde vamos a utilizar este instrumento para recuperar, para mejorar la superficie plantada de arroz, pero para darle competitividad al arroz en Corrientes. Corrientes es la primera potencia productora de arroz, y nosotros vamos a estar utilizando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para dar garantía a nuestros productores arroceros a partir de la firma de este fideicomiso. Así que creo que es una muy buena noticia para el sector y estamos alentando a que puedan seguir plantando, a que puedan generar mayores puestos de trabajo y que nosotros no perdamos esta posibilidad que tenemos de bonanza de la provincia de Corrientes en la posibilidad de ayudar a nuestros productores. ¿Se busca aumentar el volumen de producción del arroz? Se busca darle competitividad al arroz correntino a partir de los recursos de la provincia de Corrientes con estos instrumentos financieros. Lo vamos a lograr, así como tuvimos éxito en los planes anteriores, creemos que esto le va a permitir al sector arrocero de Corrientes a tener mayor producción y generar más superficie plantada de arroz y que podamos incorporar otros productos a este fideicomiso, así como es el arroz, poder hacerlo con el maíz, poder hacer con un proyecto que viene trabajando el Ministro Vara, que tiene que ver con la posibilidad de sembrar trigo y que podamos hacer que Corrientes tenga mayor fortaleza en lo que es agricultura. ¿Se vienen reuniones con otras mesas productivas, Gobernador? Sí, nosotros permanentemente estamos trabajando, lo hicimos lo propio con la carne, hicimos lo propio con la mesa forestal, lo hicimos con el turismo, ahora con la mesa arrocera agrícola. Bueno, trabajando con todos los sectores para ver cómo desde el Estado nosotros podemos trabajar en conjunto para mejorar nuestra provincia. ¿Cuál ha sido la recepción del sector productivo? ¿Por qué no deja de ser un desafío? Bueno, es un desafío, pero teníamos dificultades en el financiamiento de la compra de insumos, que generalmente son insumos que están en dólares, que muchas veces el productor a no tener los recursos no podía comprarlos y luego los intereses por ahí eran un poco altos, a partir de la generación de este fideicomiso le va a permitir al productor comprar los insumos de contado y tener en su mano su producción de arroz, de manera que pueda liquidarlo y pueda venderlo cuando tenga un buen precio y cuando el producto realmente sea bueno que ingrese al mercado. Esto nos da a nosotros, nos da libertad para comerciar, y esa libertad para comerciar se traduce en mejor precio para el productor. Usted, bueno, dictó a que se industrialice el sector hace unos meses, ¿cómo vislumbra este pedido en base a este sector? Bueno, nosotros tenemos una industrialización del arroz en la localidad de Mercedes, este es el primer paso al tener mejores margens, lo que permite tener una mejor proyección en materia arrocera. Este es el primer paso que estamos dando conjuntamente con todos los arroceros en esta mesa del arroz que lo estamos haciendo el día de hoy, y pedimos al sector que nos acerquen las carpetas de lo que estén necesitando, y platicamos también de lo que tiene que ver con toda la problemática del sector. Una reunión importante entre productores arroceros y el gobernador, se ha firmado un convenio, ¿de qué se trata este convenio? ¿Qué busca apuntalar el sector que viene en caída libre? Ese es un convenio que se constituye un fideicomiso con garantía del tesoro provincial, pero no pone los fondos, en realidad lo pone una financiera, y los productores pueden acceder a una financiera a un financiamiento de corto plazo para capital de trabajo por un corto plazo, pero a esa financiera la provincia le garantiza a través del fondo de respaldo que ha creado el gobierno. O sea, hasta ahí es lo que... Técnicamente al Ministerio le tocaría hacer algunas supervisiones y controles, pero todavía no nos han pasado exactamente el protocolo de Somos Ustedes. Y es muy probable que ya en lo que hace mi gestión no nos va a tocar, digamos. En lo que hace al sector que está, bueno, encarando una campaña nueva a esta altura del año, ¿cómo son las perspectivas? Bien. Bien y no, o sea, el sector venía capitalizado. Bueno, de ahí es que, bueno, de hecho el IFE tiene financiamiento, ¿no es cierto? Este es un monto un poco... Un monto por hectárea de 500 dólares, este es un monto un poco superior para algunos productores, hay que ver en qué cuánto corta, cuál es el monto máximo. Pero en el IFE hay productores que tienen más de un millón y medio, dos millones de pesos de financiamiento, si no es poco. Ahora, es una actividad cara, es una actividad que requiere muchos recursos. Tanto en inversiones como en capital de trabajo. Esto creo que va a facilitar bastante poder sostener y volver a la superficie de 100.000 hectáreas, que nosotros la hemos sostenido durante 3 o 4 años, dentro de lo cual la herramienta de financiamiento a través del IFE fue significativa, fue importante. También la rentabilidad está afectada. Los costos dolarizados están altos, o sea, están en sus máximos históricos. Por ejemplo, la dolarización del combustible, que es un elemento muy sensible, los repuestos, que es uno de los rubros que más ha subido, están totalmente dolarizados y a veces hasta un dólar más alto que el de mercado. No, a nosotros nos consta que hay repuestos que los fijan en peso a una cotización de 50, cuando el dólar vale 43 o 44, no sé, o sea, ahí estamos enfrentando algunos problemas de costos, algunos problemas de costos significativos, y la rentabilidad está muy justa. Pero la superficie probable que se mantenga, viene con un crecimiento de las empresas más grandes y los productores más chicos que van quedando por el camino o disminuyendo superficie. Es una época de transición. Yo estimo que a partir del año que viene vamos a tener otro escenario, otra realidad nosotros. Con la baja a las retenciones a las exportaciones del 25% que se dio en los últimos días, ¿el productor tiene otro escenario o ya la inflación y los costos han comido eso? No, no, es poco. No es poco. Al final de acuérdese que cuando el gobierno asume, saca totalmente las retenciones a economías regionales. Hoy le está sacando una parte de lo que le volvió a poner, pero baja. De 4 pesos por dólar a 3 pesos por dólar. 3 pesos sobre 44 representa más o menos el 7% de retención. Cuando tenía 10, hoy tiene el 7. Está bien, pero lo ideal sería el 0 para productos de economía regional. De todas maneras el esfuerzo demanda, el gobierno demanda un esfuerzo de los sectores de portadores. Una cosa es demandar ese esfuerzo cuando tenés un tipo de cambio elevado y el tipo de cambio no está demasiado elevado. El incremento y el ajuste que se tuvo durante el año pasado ya hoy está bastante absorbido por la inflación. O sea que lo que pasa es que si a la industria no se le ponía y se le puso, en el caso de la industria, 3 pesos por dólar, en economías regionales se tomó la decisión de bajar de 4 a 3. Pero si se le saca a economías regionales, la industria va a plantear exactamente lo mismo. Y el tema fiscal, los números no se van a hacer. O sea, la verdad, así que hay que hacer el esfuerzo. Si usted me dice, creo que para tener un verdadero despegue en las exportaciones a economías regionales, habría que sacar las retenciones. Le aclaro una cosa en este punto, estamos hablando de retenciones, estamos hablando del único país en el mundo que aplica este tipo de impuestos. Es el único país en el mundo que castiga las exportaciones. Gracias, ministro.